Ya está en la disquería, ustedes lo saben, ¿no? Érase, el sexto disco de estudio de La Vela Puerca, porque hay trabajos en vivo, que ya está con nosotros y que tiene entre sus canciones una con Jaime Ross, la que veíamos y hemos repasado acá ya más de una vez, esa que se llama Vez y en la que Jaime estuvo horas, hay horas sin ir al baño, me contaron, grabando y trabajando. Y hoy recibimos a dos integrantes de la banda, Sebastián Cebreiro, El Cebolla, más conocido como El Cebolla, y Alejandro Picone. Buenos días, muchachos. Buen día, buen día para todos. Bienvenidos, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por este laburo que lo voy a dejar por acá. Ustedes cuando cuentan los discos, pues este es el sexto de estudio, pero los otros, cuando empezás la historia, hay que contarlos nosotros también. Normalmente, a normal, por ejemplo, pasa, pasa como disco seguro. Sí, porque es un material editado que también refleja un presente. Es DVD, es el primer DVD, pero es disco también en vivo. Sí, y además tiene cinco temas inéditos en la normal, que nunca habían sido grabados, así que sí, el uno para todos. También lo contamos porque eso es lo que te decía recién, también estar reflejando un presente de la banda y estar las canciones en vivo es la radiografía exacta de lo que vive la banda en ese momento. Sí, más para ustedes, aparte que durante años la gente les reclamó un disco en vivo. ¿Para cuándo el disco en vivo? ¿Para cuándo el DVD? Bueno, nosotros quisimos hacer un disco en vivo hace miles de años. Empezamos haciendo en Zorba Solimar, poniendo micrófono, que empezó todo saturado, todo mal, y ahí dijimos, bueno, esta carrera no va a terminar hasta que lo tengamos. Incluso Normalmente Anormal, que es un DVD que básicamente se basa en lo que es la historia de la banda, también tiene grabación en vivo. Pero nosotros no habíamos hecho hincapié ni en la filmación ni en el audio de ese recital. Entonces creímos que nos merecíamos nosotros vernos reflejados en un recital en vivo que nos identifique y que la gente tenga ese material. Claro, y aparte me imagino cuando querían sacar el disco en vivo hace años, antes que Normalmente Anormal, querrían competir con los que vendían en el Chuy y en las Mantitas, ¿no? Totalmente. Yo tengo uno, ¿no? Ya que yo compré uno. No, si cuando entró Pepe Canedo, me acuerdo una anécdota buenísima, tocábamos en el Chuy, el primer toque de año 2003 o fines de 2002, fuimos al Chuy y había un loco vendiendo discos piratas nuestros, y los títulos eran cualquier cosa, y le digo, che, este es el último disco de la vela, como dice acá. Sí, pero ¿estás seguro? Me vas a decir, a mí que hace 13 años que vendo discos acá. Le digo, no, no, si lo decís vos. Sí, a vos vivas, para seguro. Y qué sentían ustedes cuando veían, cuando lo escuchaban después, porque alguno lo habrá comprado para escucharlo, qué sentían cuando veían la calidad, ¿era buena la calidad de audio de esos truchos o no? Nada. No, no era buena. Incluso en esos discos había canciones que no estaban editadas en ningún disco, eran demos, muchos, de la mayoría de las canciones eran demos, ¿verdad? Oh, Zafar fue durante años un himno para la gente que los veía en vivo, que no estaban en discos. Exactamente. Bueno, tuvimos esa disyuntiva de que venía gente como el diablo y el angelito que te dicen, no lo grabes nunca, grabalo, grabalo. No lo grabes, grabalo. Estuvimos así con la gente mucho tiempo. Y fue un gol grabarlo después. Sí, fue un gol porque la verdad que hasta hoy en día es un tema que nosotros sentimos en la interna que no puede salir de la lista. Es uno de los picos emocionales de los discos. Y creo que también ese que llega por primera vez a ver un recital de La Vela, escucha Zafar, entiende de qué va la historia y se ve rodeado de un montón de gente que está violando con esa canción y creo que marca un antes y un después. Y es una canción para el público esa parte, ¿no? Sí. Y toque en vivo el enano ahí, pon el micrófono en la gente y canten ustedes. La primera parte la canta siempre la gente porque es justamente eso, ¿no? La gente se apropia de tus canciones y las canta a vos en cuello como el día que vos la escribiste en el altillo de tu casa y es impagable. Y ustedes ahí descansan la gola unos minutos. Totalmente. Yo me toco la guita, el enano también. La curramos un poco. Muchachos, bueno, vamos a comparar este último trabajo con el anterior. Yo recuerdo que Piel y Hueso fue un trabajo ahí de cirujano, ¿no? Incluso hasta nos hacían preguntarnos a nosotros qué es piel y qué es hueso. Porque era uno de rock, más power, otro de lentas y era piel y hueso. Yo qué sé. Para mí, te digo la verdad, para mí, porque nunca me lo respondieron ustedes. Para mí, hueso era el rock y piel era lo otro. Pero qué sé yo. Sí, señor. Es más o menos así. Y bueno, cada uno lo interpreta a su manera, ¿no? Para algunos puede ser al revés. Es como que ustedes lo abrieron para que la gente lo interprete. Sí, nosotros en realidad lo que quisimos hacer en ese disco que se dio sobre la marcha era darle pelota a esas dos caras de la misma moneda que siempre tuvo la Belapuerca, ¿no? Las canciones tranquilas, baladas, que tienen más que ver con la piel. Y las canciones rústicas, neandertal, que tienen que ver con lo rockero. Entonces decidimos, sí, darle cabida a las dos partes y dividirlo en dos. Un disco que nos llevó muchísimos meses de laburo, donde nos fuimos totalmente del contexto de lo que es grabar un disco, porque alquilamos una chacra por Sauce ahí en Canelones. Nos instalamos cuatro o cinco meses a grabar el disco, a terminar las canciones. De hecho, el disco Tranquilo se terminó de gestar mismo ahí las letras, la música, lo que proponía las canciones, lo terminamos de generar ahí porque sentíamos que lo que teníamos para decir, la música que teníamos para dar, tenía que terminar de generarse ahí en el estudio. No era que nosotros planeamos una forma de hacer las cosas ya antes y decimos, che, hagamos este disco así, este disco así. Como que se fue generando eso de la apertura y la temática de las canciones fueron cayendo ahí durante la grabación. Bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿esto es un disco menos ambicioso, diferente? ¿Cómo lo definen? Mirá, lo que pasa es que a nosotros nos llegó un comentario en la página, este es un disco muy corto, las canciones son muy cortas, si vos ponés el disco entero con los cuatro tracks que son intervalos, no demora más de 32, 33, 34 minutos. Claro, yo lo escuché ya más de una vez en los trayectos de fin de semana. Nosotros quisimos hacer todo lo contrario de Pelihueso que era un disco largo y nos llegó un comentario y dijeron, che, están a la fácil ahora, hacen un disco corto. Y la verdad que es un disco dificilísimo de hacer, hacer algo corto y que logres desarrollar en ese periodo corto de tiempo la idea que vos querés decir en lo lírico y en lo musical y que tenga una coherencia. No es que venga, pasa el estribillo y se va, porque capaz que no podés desarrollar la idea que tenés en la lírica. Y nos costó bastante, de hecho nos llevó nueve meses el disco, nos costó bastante llegar a un periodo corto de tiempo y decir, está, esto es lo que queremos decir. ¿Y hay algo nuevo que estén diciendo acá que no dijeron todavía en 19 años de vida? Y en realidad, sí. Hablando de las letras. Sí, 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 claro que sí. Pero en realidad es como, nosotros siempre decimos, como decía el disco pasado, sobre la 100, la canción siempre es la misma. Lo que pasa es que vos, por ahí hablás de los mismos tópicos, pero una cosa es tener 20 años y otra cosa es tener 40. Entonces capaz que la óptica con que enfocás los temas son diferentes. Leíste más libros, escuchaste más bandas, trillaste por muchísimos más lugares. Conociste más gente, eso va enriqueciendo tu música y tu lírica. Bien, y el tema de los invitados es fuerte, ¿no? Porque, a ver, Jaime fue lo que más resaltó, porque era la primera vez que Jaime cantaba con ustedes, porque está el video, pero también hay otros monstruos, ¿no? Sí, en realidad, o sea, no lo pensamos como algo, ah, vamos a invitar a este disco, vamos a invitar que participe o Juan Casanova o Gabriel Pelufo o Jaime. Se fue dando a medida que se fueron formando las canciones. Y nos parecieron buenas ideas invitar a Jaime en un principio y después surgió la idea de invitar a Gabriel también, porque nos gustaba. El tema lo pedía. Referentes del rock. Bueno, Gabriel es rock y Jaime es todo. Rock, caldome, carnaval. Son dos referentes de la música Uruguaya que se juntan a La Vela, que ya es un referente también. Sí, bueno, nosotros, bueno, lo que decía Ale, nosotros cuando empezamos el disco, como sabíamos que el concepto era un disco corto, dijimos, en este disco no va a haber invitados. Sí. No hay el espacio para que haya un invitado. Y de repente escuchamos Bessie y dijimos, ¿Quién no lo escucha, Jaime, acá? Y lo escuchábamos todos en la canción. Y lo mismo nos pasó con la canción de Gaby Pelufo y nos pasó con Casanova. Juan, que es un amigo, ya es difícil catalogarlo como invitado porque es un amigo de La Vela. Sí, es un amigo de La Vela, sí, sí, hace muchos años. Siempre ha participado, incluso ha ayudado a Alinano a escribir algunas canciones en otros discos. Apareció en varios shows. El impulso, sin dudas, fue un gran colaborador. Y, bueno, sí, siempre ha sido invitado en los shows. Y, bueno, creo que nos pareció una buena idea invitarlo a participar en un disco también, claro. Y da mucha nostalgia escucharlo porque es la voz de los traidores, ¿viste? Es traer a los traidores para acá. Totalmente, bueno, nosotros siempre, como decimos con todo respeto, tenemos a tres dinosaurios de la música uruguaya. Nos sentimos muy privilegiados después de 20 años, casi 20 años, de estar transitando la vida musical. Bueno, lograr encontrarnos con tres íconos de la música es un privilegio. Es verdad que El Enano tuvo que hablar por teléfono como dos horas con Jaime. Sí. ¿Para convencerlo o para contarle de qué iba? Para explicarle porque nosotros sabíamos que Jaime es un tipo que no accede a muchas invitaciones ni que tampoco invita a mucha gente en sus discos. Y ha dicho que no a varios. A mí en una nota en la radio me dijo que le dijo que no a varios grupos. A varios, totalmente. En realidad, cuando nosotros lo invitamos, lo que le aclaramos, le dijimos, Jaime, no te invitamos a cantar una murga. Y él nos dijo después, che, cuando yo supe que no era una muro a la que me invitaron, festejé. Y ahí ya el 50% del sí ya estaba adentro. Así que nada. Creo que después le gustó la canción cuando la escuchó, le llegó la letra y entonces se enroscó muchísimo con el laburo. Que si no le gusta la canción. Incluso, bueno, arregló las voces, ¿no? Arregló. Se quedaron en la casa de Jaime. Nos fuimos a la casa de Jaime, estuvimos tres horas hablando de mi voz, de la voz del enano, de qué era. Nota por nota. Nota por nota, se la anotaba. Es que seguramente a Jaime le hubiese encantado producir un disco de La Bella Puerta. Sí, no lo dudo. No tengas duda. Y sí, el loco es muy musical y se compenetra, se compenetró con nosotros en una canción. Me imagino que si le das para elaborar el concepto de un disco, me parece que estaría a la altura. Y aparte, Alejandro, lo que decías vos es que le encantó la canción, menos mal. Sí. O sea, no te extrañes, si no le gusta la canción, no agarra. No, no agarra. No, totalmente, totalmente. Le tenés que hacer otra. En un principio, ¿no? En un principio ya... En un principio, a nosotros nos aclaró de entrada que a él no le gusta cantar cosas groseras, ni cosas que no se identifique con lo que está diciendo. Entonces, por ahí nosotros sabíamos un poco que la canción le podía llegar a gustar. Porque aparte era medio bitlera, la secuencia de acordes era bastante Jaime Rosesca, por decirlo de alguna manera. Y entonces, ya te digo, nos pareció que era lugar la invitación. Y la tapa está muy bien. Hablábamos recién antes de arrancar la charla, que ahora los grupos uruguayos le están poniendo como más amor y más dedicación a las tapas de los discos, al arte del disco. Porque sirve también para marcar el diferencial, ¿no? Vos o la bajás por internet o tenés esto, que es un álbum ya que te llevas. Es eso, ¿no? Sí, bueno, nosotros hoy en día, nosotros somos una banda independiente ya hace varios años. Y entendimos que la forma de competirle a la piratería era, primero, hacer buena música para que la gente te siga teniendo en cuenta. Y la otra es acompañar con un arte que le den las ganas a la gente de tenerlo, ¿no? Si sos un fetichista como Lenán y como yo, que somos coleccionistas de discos, a mí me gusta llegar a mi casa, abrir el disco, ponerlo, leer la letra, y tratar de interpretar por qué me están mostrando esta tapa y no otra. Y aparte no es solo tapa, hay un buen librillo adentro. Hay un buen librito y, bueno, nos pasó lo mismo con los DVD y con el Piel y Hueso, que sacamos un disco que era bastante jugado y costoso, pero entendimos que era la forma de mantenerlos vivos. Muchachos, obviamente que esto hay que digerirlo ahora, ¿no? Ustedes siempre, todas las bandas dejan unos meses para que la gente digiera los temas, se los aprenda y se hace una presentación grande. ¿Ya hay mes decidido para la presentación? Sí, ya está la fecha. Ah, ya está la fecha, no la primera tenías. Sí, 16 de mayo en el velódromo. ¿6 de mayo? 16. 16 de mayo. Perfecto, me estoy enterando ahora, no sabes. Sí, sí, sí. Sí, ya lo decidimos con tiempo, ya para ir, para que la gente ya vaya sabiendo para qué vamos a hacer la presentación del disco ese día. 16 de mayo se presenta en el velódromo. Sí, sí. Y cuéntenme del último viaje, porque ustedes se han caracterizado por esas giras por Europa, sobre todo por Alemania, que eran locales en Alemania. Pero ahora están apostando más para el norte de América, ¿no? Están yendo más para allá. Cuéntenme la gente que los va a ver y por dónde anduvieron esos. Estados Unidos, Costa Rica, Perú y México. Bueno, la apuesta es muy rara y es muy jugada, porque nosotros intentando ir a México nos dimos cuenta que México es un país gigantísimo, que solamente para tocar en el DF tenés que hacer una bulla de la hostia, porque solo ahí viven 25 millones de personas y es muy difícil. Lo que sí, tenemos la suerte de, bueno, de haber empezado a ir en el año 99 y que hemos dejado de ir siete años seguidos y cuando fuimos, después de siete años la gente nos conocía muchísimo. Fuimos a un festival muy importante que es el Biolatino, teníamos cinco mil personas adelante nuestro cantando nuestras canciones. Después fuimos a una sala muy importante en el DF, que es el José Cuervo, donde había mil tipos también cantando nuestras canciones. Mexicanos aparte. Mexicanos, exactamente, todo público mexicano y eso fue un, viste, una revelación de decir, bueno, si pasó esto durante tanto tiempo que nos vinimos. Sí, fue un incentivo también, ¿no? Para seguir yendo y para apostar a volver. Exacto. Y después ya las giras, las giras de Estados Unidos en particular, son giras que tocamos para latinos básicamente, uruguayos, argentinos, mexicanos y latinos en general, que también están muy buenas porque es una cuestión muy pasional, arrimás un poco del país a la gente que se fue en el exilio. Para uno que está allá, que le llegue la vela a puerca. Exactamente. Y después tocamos en Costa Rica, que tocamos para los ticos, público local, local, local. Público pura vida. Pura vida y donde, bueno, nos patearon para arriba, como te contaba fuera de cámara, que nos sorprendió bastante. Es fuerte, ¿no?, que los costarricenses se sepan de memoria las canciones de la vela a puerca. Totalmente. Sí, sí, fue muy loco, ver al doble de gente que eran 300 personas. No es tanta cantidad, para decir una cifra, pero en lo pasional fue algo muy inolvidable en el sentido de que era un boliche chico, estaba reventado, la gente nos cantaba las canciones en la cara. Qué bueno. Y fue muy lindo. Y bueno, y en Perú nos pasa una cosa bastante parecida con público local y así que nada, intentando defender las canciones e ir corriendo atrás de ellas, ¿no? Las canciones nuestras van a muchísimos más lugares que nosotros y nosotros vamos corriendo las de atrás. No, hay canciones que de repente ustedes tienen ganas de dejar de cantarlas por un tiempo, de repente, de hacerlas descansar y la gente le dice, no, papá, yo vine hasta acá a cantármela. Exacto. No te vas de acá sin cantar el viejo. Exacto. Por eso nos sentimos que hay canciones que no se pueden ir nunca en la lista por más de que tengas 20 años tocándolas y a veces vos sientas que te estás aburriendo o que no la defendés con la misma pasión. Pero claro, cuando salís a tocar a San José de Costa Rica y ves que tocas el viejo y la gente te canta así, vos terminás defendiéndola como el primer día. Y en Estados Unidos, ¿eran lugares chicos también? Y en Estados Unidos fue bastante variado. En Nueva York y en Miami, tocamos para más 500, 600 personas. Uruguayos, la mayoría, un lugar bastante grande. Después en Atlanta, también un lugar grande. Y en Filadelfia y Chicago, un par de lugares chicos, también para 150 personas. 150 personas. Estuvieron buenos todos los shows. Sí, lo lindo para la gente que los agarraría es que claro, tenés a la vela en lugares que acá en Montevideo ya no tocan. Los tenés cerquita. Capaz que el interior, sí, ¿no? Florida, Minas, ahí sí. Sí, vas a tocar a Minas. Bueno, ustedes han ido con su patota. A Florida y a Minas. Sí, sí. Claro, eso es lo bueno que tiene. No ir acá al interior y volver a las raíces, que siempre son las raíces, no volver a tocar a un lugar chico. Que por otro lado es donde mejor nos sentimos nosotros. Yo creo que la vela termina rindiendo más en un lugar para mil personas que para 40 mil. Yo creo que por la sensación esa que te causa mismo la gente, ¿no? De estar mirándote en un segundo. Exacto. Y de poder contarte las cosas y que la gente te devuelva eso sin tener el número 40 mil allá atrás, donde vos estés muy impersonalizado. Sí, sí. Y defendés las canciones, tal vez, de otro lugar. Tan divinos esos. Y en el interior de Uruguay nunca se van a terminar. Es más, ya me tiraron el dato que ahora se viene, Los Titanes Latuna. Sí. Los Titanes el 20, ahora. Sí, tocamos el 20. Sí, el 20 de diciembre. El 20 ahí en el Club Los Titanes. Sí, el Club Los Titanes, que parece que estrenan un nuevo escenario. Así que, bueno, nos invitaron a inaugurarlo, digamos. Ahora, qué lindo. ¿Cuánto hacen que no van a Alemania? El año pasado fuimos. El año pasado fuimos. El junio del año pasado. O sea, 2014 fue. 2013 fuimos. Pero, digo, claro, y decía, pregunta, 2014 es el primer año que no van después de cuánto tiempo? Y después de 10 años seguidos. Sí. Qué barra, diga. La primera vez fue en el 2003. Que fue cuando fuimos 70 días. Sí. Hicimos casi 60 conciertos. Y a partir de ahí fuimos incluso más de una vez, dos veces por año, un par de veces. Sí, tenemos esta, ahora el año que viene, en marzo, abril, por ahí, o mayo, estamos tratando de cerrar. Vamos a nuestra decima quinta gira por Europa. O sea, que vuelven a Alemania el año que viene. Sí, vuelve a Alemania. Ah, está. Eso les iba a preguntar si se había cortado para siempre. No, no. En realidad, en realidad, nosotros también decidimos ponerle un poco el freno porque, este, a veces, te lleva una energía muy especial. Y es un lugar donde vas a tocar todos los días, se toca de lunes a lunes. Es increíble eso. No se descansa mucho. Hoy en esta ciudad, mañana en una ciudad vecina, ta, ta, ta. Sí. Totalmente. Llegamos a hacer 16 conciertos seguidos sin descansar un día. ¿Cómo hacés? Cuando éramos jóvenes, ¿no? Ahora estaría bravo. Ahora no podemos. Ahora no podemos. Ahora tienen que, un día sí, día, ¿no? No, ahora hacemos 5, hasta 6 seguidos hacemos. Hasta 6 al hilo, en días consecutivos, y después paran a descansar. Sí, un día. No mucho tampoco. Ah, está, no, no. No hay tanto descansar. No, y somos casi 15 tipos viajando. Tiene un costo increíble, una gira por Europa. No podemos estar un día al pedo 16 tipos porque es un gasto que no lo podemos costear. Y tomárselo para pasear, para ir a conocer. Sí, viste, como que, no sé, viste, para pasear te van a ir a cabo poloño. Claro, claro. Igual deben haber conocido lugares divinos. Sí, conocimos lugares, tenemos la fortuna de poder, yo qué sé, tocar en Berlín 10, 15 veces y salir a andar en bicicleta, cosa que hacemos muy seguido con Alejandro. Alquilar bicicleta, salir a pasear por muchos lugares, te da esa posibilidad. Sí, siempre tratamos de que el día libre o los pocos días libres coincidan en alguna ciudad que esté interesante para poder salir a recorrer un poco y disfrutarla un poco, ¿no? Porque, como decía, se va a andar en bici o a hacer por la ciudad, conocer, sacar fotos. Exacto, muchachos. Ahí va, caminarla o andar. Que no sea poco trabajo. Que no sea poco trabajo. Sí, sí, sí. Eso es divino. Y pará, mejoró el transporte, o sea, a ver, la comodidad del vehículo que los transporta, ¿mejoró del año 1 al año 10? Sí, sí, por eso es más confortable. Bueno, cuando empezamos a ir, la primera vez que fuimos, éramos los ocho músicos y Juan, nuestro manager, los nueve en una camioneta, con todos los equipos, valijas, todos en un asiento. Asientos que no se reclinaban. Asientos que no se reclinaban. Ahí sí, seis, seis, seis días ahí. Miles de kilómetros hicimos. Con el corredor de los años ya empezamos a viajar con los técnicos también, con sonidistas, asistentes, iluminador y ya empezamos a viajar en dos camionetas. Entonces ya la comodidad fue... Y asientos reclinables, ¿no? Y asientos reclinables. Y bueno, las últimas tres, cuatro giras ya empezamos a viajar en Omnibus. ¿Coche cama? Sí, con camas. No, con camas. ¡Oh, qué nivel! Sí, sí, sí. Con cama, tele, para hacerte un café. Claro, el Omnibus es de dos pisos, tiene 18 camas arriba y abajo tenés un living. O sea, ya podés viajar con trailer, entonces llevas todas las cosas en un trailer. Entonces el Omnibus es solamente para pasajeros, no tenés que meter todos los instrumentos. Pero bueno, ¿qué uruguayos fueron a verlos por allí? Yo tengo los datos de dos que me contaron que fueron y hasta después tomaron algo con usted. Uno, el gran Octavio Darío Rodríguez. Darío Rodríguez nos fue a ver dos veces. Cuando jugaba en el Schalke 04. Y otro, Luis Almagro, cuando era embajador en Alemania, que me dijo que nos fue a ver. Sí, señor. No sé si se habrá quedado con usted tomando. No, nosotros sabíamos que nos fue a ver. El que nos fue a ver también fue Canovio, que jugaba en el Celta de Vigo. En el Celta de Vigo. Eso fue en España. Eso fue en España. Claro, en Alemania fue solo Darío Rodríguez que nos fue a ver a Dusseldorf y a Bochum. Y Almagro, que en ese momento no era conocido porque no era canciller, pero ahora el actual canciller que era embajador en Alemania, él me dijo que fue a verlos. Sí, 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 sabíamos. Nos enteramos de rebote después de, che, está fulano de tal, después no pasa a salvar. Nos han ido a ver algunos argentinos también. En España nos fue a ver Godín y Yeguren cuando jugaban en el Villarreal. En el Villarreal. Que no estuvimos con ellos, nos fueron a ver, los vimos. Los vimos de lejos, sí, en un festival que se llamaba el Línea Rock. El Línea Rock, ahí cerca de Albacete. Se tocaban los piojos también cuando todavía existían. Exacto. Muchachos, a propósito del disco también, volviendo al trabajo. ¿Por qué eligieron la canción que eligieron para Gabriel y por qué eligieron BES para Jaime Ross? Bueno, lo que hablábamos un poco hoy de que cuando la canción te pide un poco la historia. Nosotros cuando empezó a sonar el... De sin avisar, en un momento dijimos, que aire a los buitres. Ah, tal, lo que quieras. Que tiene esta canción, sí. Sí, es inevitable, que aire a los buitres. Y bueno, cuando dijimos, que aire a los buitres, yo quiero escuchar a Gabriel Pelufo. Si hay un espacio para que esté, yo lo quiero escuchar. Así que está ahí. Lo mismo lo pasó con Jaime. Exactamente lo mismo. ¿Qué le vieron a BES como para decir, pa, acá con la voz de Jaime Ross? Porque podía haber sido otra canción. Sí. ¿Qué es esa? A mí una armonía que tenía implícita la melodía de BES me hacía acordar a Jaime. Entonces yo decía, Pau, cuando canto esta armonía, me parece que estoy cantando un tema de Jaime. Y le dije al enano, ¿qué te parece si le decimos a Jaime? Y ahí como que nos copamos todos. Incluso gente por fuera. Me acuerdo que Santi vino un día a decirme, che, mi mujer me dijo que esta canción la podía haber escrito Jaime. Y bueno. Está cayendo de maduro que es así. Ya vi que lo presentaron como un libro de cuentos. Sí. Tiene algo de eso, ¿no? Un libro musical. Sí, porque nosotros, mira, cosa que nos pasó que no nos pasaba nunca con ningún disco era que teníamos el nombre antes de empezar a grabar el disco. Es la primera vez que nos pasaba. Nosotros siempre terminamos de grabar el disco y decimos, bueno, a ver las letras, a ver si nos tira un nombre. A veces hay una canción que te bautiza el disco. Exactamente. Y después tenés que cambiarle el nombre de la canción. Que fue lo que pasó. Que fue lo que pasó. Entonces ya la teníamos acá. Pero ¿por qué salió primero el nombre del disco? ¿Qué pasó? Y porque, bueno, porque un poco nosotros siempre decimos que nuestras canciones cuentan historias, ¿no? Entonces creímos que esta canción, al también tener las ganas de dividirla por capítulos, entendimos que tenía un poco esa historia de un libro. Y érase, que es como la primera palabra del principio de muchísimos cuentos, creímos que tenía mucho que ver y, bueno, de hecho está dividido en tres capítulos, tiene un epílogo, tiene el aire de un libro y el nombre como que acompaña bastante. La tuya, ¿no? La que escribiste vos, Buenas Mascotas. Sí, dos. Tengo Buenas Mascotas. Y La Madeja. La Madeja y también participo en Letra en Mi Tensión. Ah, bien, bien, perfecto. Bueno, Buenas Mascotas, que acá, bueno, la escuché, tengo la letra acá. A ver, ¿cuál es la idea? ¿A qué es lo que hiciste transmitir ahí? La idea un poco es lo crack que creemos que somos y lo mal que nos va cuando nos quedamos a solas. Mirá. Nos creemos que somos los campeones antes de salir a jugar y después, no sé, ¿somos libres? Tenemos tantas, estamos tan condicionados por tantas cosas, este, nos creemos algo y después vemos que no somos eso que nos creemos. ¿Cuál es el momento de mayor inspiración para componer? Para vos, por ejemplo, ¿tiene que ser un lugar físico especial o un estado de ánimo? No, un estado de ánimo sobre todo, ¿no? Andar en bicicleta, andar caminando por ahí. Yo no creo mucho en ese trabajo de la hoja en blanco y sentarte y decir, voy a mi escritorio a llenar mi hoja. Te sale en algún momento. Claro, si yo voy a llenar mi hoja, voy a bastardear con pensamiento que yo ya tengo y yo lo que necesito es ir a buscar un despertador. La clásica musa inspiradora. Yo necesito encontrar una frase que me diga, quiero hablar de esto. Como me pasó consigo creyendo que estábamos ensayando la sala y no nos salía el principio y yo me estaba aburriendo y dije, che, me estoy pudriendo sentado acá en el sillón. Y esa fue mi primera frase, me voy pudriendo sentado en mi sillón envejeciendo. Y eso me despertó a las cosas que me tenían podrido y que no podía esperar. Entonces siempre espero una frase, una punta que me diga... O una situación. Una situación. Decí esto. Claro. Bueno, muchachos, el 24 de diciembre cumplen 19, este 24 de diciembre, y el año que viene es el de los 20. ¿Tienen preparado algo diferente para el año de los 20 años? ¿Teníamos preparado algo? No. No. No tenemos nada preparado. Pero show de los 20 años tendría que haber. Bueno. No lo hemos conversado. No lo hemos conversado, la verdad. Suponemos que sí, pero no lo hemos conversado porque somos como los jugadores de fútbol que vamos partido a partido. No, aparte queda el cumpleaños 19 todavía. Totalmente, exacto. Entonces no podés festejar los 20 si todavía no festejaste los 19. No, estamos pensando cómo vamos a acompañar la salida de este disco, preparando el show nuevo, las canciones, que todavía no hemos entrado a ensayarlas, más allá de que las ensayamos para grabarlas, no las pensamos en vivo. Entonces cuando tengamos eso digerido y se acerque un poco la mitad del año y bueno, ya sea inminente que se venga la fecha y empezaremos a pensar ahí. ¿Y saben qué otra cosa va a empezar a pedir la hinchada de la vela? Así como pedían el DVD y el disco en vivo, van a empezar a pedir el libro para los 20 años. Bueno, tuvimos varios amigos que han amagado a escribir. Sí, ya sé, ya los conozco. A escribir. Conozco a un par que arrancaron. Arrancaron, yo sé que están arrancaron. Arrancaron a escribir, que viajaron, no, que viajaron con ustedes para escribir el libro y quedó en naufragón. Sí, no, no, le tenemos fe. Ah, para que. Toda la fe del mundo. Para que ellos lo sigan. Y yo creo que sí, nunca hablamos ni del principio ni del final, entonces... Iba a ser para los 10, me parece eso, ¿no? Sí. Al principio, nació como un proyecto para los 10 años. Pero la historia se enriqueció, nosotros también... Se habrá enriquecido y una década más de viajes. Nosotros también en un momento íbamos a sacar... La gente nos decía, che, en los 10 años ahora se viene el DVD en vivo, ¿no? No, lo sacamos a los 14 años. Sí. Así que si nosotros hicimos eso, el libro puede esperar a los 20. Claro, bueno, por eso, pero para los 20 sería ideal, es redondito. Yo creo que sí, yo creo que sí. Muchachos, gracias por venir. Pero, por favor. Mucha suerte. Yo les recuerdo que, bueno, el disco ya está a la venta, lo hemos hablado más una vez acá, se llama Érase, tiene todas estas canciones que repasamos recién. Y el show de presentación va a ser entonces el 16 de mayo en el velódromo. Sí, señor. ¿Te acordás que día cae? Porque no tengo el calendario acá. Debe ser viernes o sábado. Sí, viernes o sábado. Sábado. Bien, ahora después en un rato lo compro, pero vamos a perder. El 16 de mayo en el velódromo y los que quieran ver a la vela ahora ya, en el Club Los Titanes, el 20 de diciembre. Van a estar ahí en un lugar más chico, más acogedor. Sí, señor. Como esos toques del interior que siempre rinden muchísimo. Donde nos sentimos mejor. Muy bien. No tengo reparos en decirlo. Y nos vamos con todo el karma ahora. Perfecto. Desde el último DVD. Bueno. Gracias a todos, Sandro. Un gusto. Que pasen bien. Es la radiografía exacta de lo que vive la banda en ese momento. Sí, más para ustedes. Aparte que durante años la gente les reclamó un disco en vivo. Totalmente. ¿Para cuándo el disco en vivo? ¿Para cuándo el DVD? Y está. Bueno, nosotros quisimos hacer un disco en vivo hace miles de años. Empezamos haciendo en Sorba de Solimar, poniendo micrófono, que empezó todo saturado, todo mal. Y ahí dijimos, bueno, esta carrera no va a terminar hasta que lo tengamos. Entonces, incluso Normalmente Anormal, que es un DVD que básicamente se basa en lo que es la historia de la banda, también tiene grabación en vivo, pero nosotros no habíamos hecho hincapié ni en la filmación ni en el audio de ese recital. Entonces, creímos que nos merecíamos nosotros vernos reflejados en un recital en vivo que nos identifique y que la gente tenga ese material. Claro. Y aparte me imagino cuando querían sacar el disco en vivo hace años, antes que normalmente Anormal querrían competir con los que vendían en el Chuil, en las mantitas, ¿no? Totalmente. Yo tengo uno, ya que yo compré uno. No, si cuando entró Pepe Canedo, me acuerdo de una anécdota buenísima, tocábamos en el Chuil, el primer toque de año 2003 o fines de 2002. Uno interpreta a su manera, ¿no? Para algunos puede ser al revés. Es como que ustedes lo abrieron para que la gente lo interprete. Sí, nosotros en realidad lo que quisimos hacer en ese disco que se dio sobre la marcha era darle pelota a esas dos caras de la misma moneda que siempre tuvo la Belapuerca, ¿no? Las canciones tranquilas, baladas, más que tienen más que ver con la piel y las canciones rústicas, neandertal, que tienen que ver con los rockeros. Entonces decidimos, sí, darle cabida a las dos partes y dividirlo en dos. Un disco que nos llevó muchísimos meses de laburo, donde nos fuimos totalmente del contexto de lo que es grabar un disco, porque alquilamos una chacra por Sauce ahí en Canelones. Nos instalamos cuatro o cinco meses a grabar el disco, a terminar las canciones. De hecho, el disco Tranquilo se terminó de gestar mismo ahí las letras, la música, lo que proponía las canciones, lo terminamos de generar ahí porque sentíamos que lo que teníamos para decir, la música que teníamos para dar, tenía que terminar de generarse ahí en el estudio. No era que nosotros creamos una forma de hacer las cosas ya antes y decimos, che, hagamos este disco, a ver un recital de La Vela, escucha Zafar, entiende de qué va la historia y se ve rodeado de un montón de gente que está violando con esa canción y creo que marca un antes y un después. Y es una canción para el público esa parte, ¿no? En el toque en vivo, el enano ahí pone el micrófono en la gente y canten ustedes. La primera parte la canta siempre la gente porque es justamente eso, ¿no? La gente se apropia de tus canciones y las canta a vos en cuello como el día que vos la escribiste en el altillo de tu casa y es impagable. Y ustedes ahí descansan la gola unos minutos. Totalmente, yo meto mucha ruita, el enano también, la curramos un poco. Muchachos, bueno, vamos a comparar este último trabajo con el anterior. Yo recuerdo que Piel y Hueso fue un trabajo ahí de cirujano, ¿no? Incluso hasta nos hacían preguntarnos a nosotros qué es Piel y qué es Hueso. Porque era uno de rock, más power, otro de lentas y era Piel y Hueso. Yo qué sé, para mí, te digo la verdad, para mí, porque nunca me lo respondieron ustedes. Para mí, Hueso era el rock y Piel era lo otro. Pero qué sé yo. Sí, señor. Es más o menos así. Y bueno, cada uno. Fuimos al Chuy y había un loco vendiendo discos piratas nuestros y los títulos eran cualquier cosa. Y le digo, che, este es el último disco de la vela, como dice acá. Sí, pero ¿estás seguro? Me vas a decir, a mí que hace 13 años que vendo discos acá. Le digo, no, no, si lo decís vos. Sí, a vos, vivo, para ti. Seguro. A vos, vivo. ¿Y qué sentían ustedes cuando veían, cuando lo escuchaban después? Porque alguno lo habrá comprado para escucharlo. ¿Qué sentían cuando veían la calidad? ¿Era buena la calidad de audio de esos truchos o no? Nada. No, no era buena. Incluso en esos discos había canciones que no estaban editadas en ningún disco. Eran demos. Eran demos. La mayoría de las canciones eran demos, ¿verdad? No, Zafar fue durante años un himno para la gente que los veía en vivo que no estaban en discos. Exactamente. Bueno, tuvimos esa disyuntiva de que venía gente como el diablo y el angelito que te dicen no lo grabes nunca, grabalo, grabalo, no lo grabes, grabalo. Estuvimos así con la gente mucho tiempo. Y fue un gol grabarlo después. Sí, fue un gol porque la verdad que hasta hoy en día es un tema que nosotros sentimos en la interna que no puede salir de la lista. Es uno de los picos emocionales de los discos y creo que también ese que lleva por primera vez a... Ya está en la disquería, ustedes lo saben, ¿no? Érase. El sexto disco de estudio de La Vela Puerca, porque hay trabajos en vivo, que ya está con nosotros y que tiene entre sus canciones una con Jaime Ross, la que veíamos y hemos repasado acá ya más de una vez. Esa que se llama Vez y en la que Jaime estuvo horas, hay horas sin ir al baño, me contaron, grabando y trabajando. Y hoy recibimos a dos integrantes de la banda, Sebastián Cebreiro, el Cebolla, más conocido como el Cebolla, y Alejandro Picone. Buenos días, muchachos. Buen día, buen día para todos. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por este laburo que lo voy a dejar por acá. O sea, ustedes cuando cuentan los discos, pues este es el sexto de estudio, pero los otros que cuando empezaron la historia, hay que contarlos a nosotros también. Normalmente, a normal, por ejemplo, pasa, pasa con un disco seguro. Sí, porque es un material editado que también refleja un presente. Es DVD, es el primer DVD, pero es disco también en vivo. Sí, y además tiene cinco temas inéditos en la normal, que nunca habían sido grabados. Así que sí, el uno para todos. También lo contamos porque eso es lo que te decía recién, también está reflejando un presente de la banda y estar las canciones en vivo.